Estamos con Arturo Elrudo Rivera aquí en la esplanada de Isbatlán de Madero, Veracruz. Antes de iniciar, pues la función de lucha libre que se va a estar dando aquí en Isbatlán de Madero, clase triple A. Así es que, pues Elrudo Rivera, un personajazo de lo que es la crónica deportiva en nuestro país a nivel internacional. ¿Qué nos puede decir sobre estas actividades, los trabajos que viene llevando a cabo aquí en lo que es la lucha libre? Bueno, cuando me ha tocado la oportunidad, que es muy frecuente afortunadamente, de ir a muchísimas partes del país donde hay feria. Cuando me dijeron que ya había venido yo una vez a Isbatlán y que dije, acá entre nos, pero no lo vayan a publicar, que por la carretera la terracería no volvía. Y hoy vuelvo y con más gusto que la primera vez, porque vi la anterior ocasión, la entrega, la pasión, el cariño que la gente le tiene al deporte de la lucha libre. Y eso lo tenemos que valorar, porque no es fácil, nos ha tocado conquistar muchísimas cosas. Pero el esfuerzo de las autoridades que dentro de la feria tomen en cuenta la lucha libre, es muy grande. Porque normalmente los bailes son para adultos, las ferias, hay juegos para niños, para adultos, pero la diferencia es que la lucha libre es para todos. Hay juegos donde, juegos mecánicos donde no se permiten niños y la lucha permite todo. Y esa es la ventaja que tenemos, que todo mundo disfruta con nuestro trabajo afortunadamente. Pues los que hemos constatado lo que es el gran espectáculo de la lucha libre de antaño, con Guajardo, el Santo, Blue Demon y los actuales. Pues podemos decir que la lucha libre es viva imagen de lo que es nuestro México. Sí, ha evolucionado. Yo, por ejemplo, el pasado sábado estuve en la ciudad de Dallas, Texas, en una función de lucha libre. Y llevaron a dos monstruos, a Solar y al Negro Navarro, que dieron una lucha técnica que duró cerca de 40 minutos. Y el público se volvió loco. Pero la siguiente lucha ya era con Laredo Kidd, con otros, que son los actuales, los contrastes, lo anterior y lo actual, Mister Iguana. Y la gente se emocionó con los dos conceptos. Quiere decir que la lucha libre, como se presente en el concepto anterior, como usted lo señala, o en el actual, está en el gusto de la afición. Sí, sobre todo que Solar y al Negro Navarro son maestros de lucha libre a ras de lona. Los que mencionó después, pues son ya también evoluciones aéreas. Indudablemente que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo. Indiscutiblemente y por fortuna. Bueno, este trabajo me permite desplazarme a muchos lugares. Y cada vez constato, y con mucho orgullo, que la lucha libre mexicana está muy por encima de la que le pongan. Hemos estado en Japón varias veces y son muy entregados. Son auténticos kamikazes, pero ellos tienen que venir a México a aprender lucha libre. Y eso quizá se ha olvidado, no se ha valorado, porque todos aplauden, y yo también, que por ejemplo un jugador como Edson Álvarez se vaya a Europa. Pero no se dice que muchos mexicanos luchadores cada semana viajan a Japón contratados. Somos exportadores de un producto netamente mexicano. Yo pregunto, 21 de septiembre fue ya instituido por la Cámara de Diputados, ratificado por todos los demás como el día de la lucha libre a nivel nacional. Díganme cuándo hay día del béisbol, día del fútbol, del softball, del béisbol, en fin, hay día de la lucha libre, porque es nuestro, es nuestro arraigo, es nuestro deporte. La máscara la puede uno ver en un campeonato mundial, en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, y la gente voltea a ver una máscara y dice, México, eso es el aporte de la lucha libre. Que identifica a lo que somos los mexicanos, indudablemente. ¿Algo más que quiera agregar, señor Arturo? Pues que ojalá Xcuatlán de Madero disfrute su feria, agradecerle al ingeniero, al señor presidente municipal, la confianza que tiene de volvernos e invitar. Y créame que los que vivimos en una urbe como la Ciudad de México, llegamos aquí, estamos en el paraíso, porque vemos nubes, vemos áreas verdes a más no poder, y los envidiamos. Nada más cuídenlas, porque es importante. Pues agradecemos sus palabras, la entrevista, y sobre todo, felicitarlo por tan extraordinaria y exitosa carrera con los micrófonos aquí en el Deporte de México. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias.